hola y bienvenido en este nuevo tutorial en este vídeo te voy a mostrar cómo crear un curso conectado a una página donde de manera que tú puedas vender tu producto que los usuarios puedan acceder a un área de miembros para que tengan acceso a ese curso que debido será bastante completo bastante extenso porque son muchas cosas lo que debemos hacer lo primero y lo más básico que debes hacer es crear la página web donde vas a vas a poner el curso y donde lo vas a vender que luego sería crear el área de miembros que es donde vas a colocar ese ese curso luego de eso vamos a crear el producto super check out para que tú puedas crear el producto que vas a vender conectar los métodos de pago donde vas a recibir el dinero crear el curso que tiene que crear el curso de las lecciones los vídeos lo que creas todo eso ya lo último será conectar todo que lo primero que vamos a hacer es ir a chita vamos a entrar y nos vamos también a leer que donde dice nuevo el error recuerda que para poder seguir este tutorial tienes que tener acceso a este nuevo el error si estás en el plan marketer builder o esencia tiene que estar seguro de estar en el plan premium porque este este curso que solamente está disponible para esta aplicación de e-learning solamente está disponible para el plan premium primero vamos a crear la página web que vamos a crear acá abajo crear nuevo sitio y aquí vamos a colocar página más curso que este se va a hacer el título de la página o crear el título del sitio web esto lo podemos cambiar más adelante que luego puedo colocar página más curso marketing algo así que puedes seleccionar una plantilla o una plantilla en blanco los smart templates por ahora no funciona no están totalmente implementado por lo cual te recomiendo usar cualquiera de estos dos puedes empezar con una plantilla en blanco y trabajar con ya paneles diseñados con imágenes prediseñadas o puedes seleccionar una plantilla yo te recomiendo que comience una plantilla en blanco de manera que puedas ir construyendo poco a poco cada página y puedas utilizar las plantillas de los paneles y los demás elementos para poder crear tu página web ok ya tengo mi página home voy a necesitar una página adicional que es donde voy a vender el producto entonces va a ser mi página producto título no te pierdas esta oportunidad descripción para mí va a ser producto que este nombre no lo ven los clientes este nombre es para ti referenciar que la página sea más producto ese es el título de la página este título siempre aparece aquí arriba por ejemplo podemos ver que dice cheetah guión beta es el título de la página entonces yo lo voy a colocar no pierdas esta oportunidad tú lo puedes colocar el título que tú quieras la descripción producto y le damos guardar ya tenemos mi página home y el producto entonces básicamente es muy fácil vamos a ir vamos a enlazar esa página home con la página producto para hacer eso necesitamos un botón o alguna forma de poderlos enlazar yo voy a agregar que para el derecho voy a agregar un panel voy a agregar acá un panel vamos a ver paneles varios puede ser este este es el curso que estoy vendiendo ok aquí tengo mi curso voy a borrar este formulario y voy a agregar un botón prefiero agregar un botón esto es únicamente un ejemplo por lo cual puedes agregarlo como tú quieras siempre que tengas un botón o un menú que enlace esta página con la página producto entonces voy a agregar este botón acá y en este botón que diga título le voy a colocar cómpralo ahora y por ejemplo en su título lo puedo colocar si lo quiero entonces si quiero que estos dos tengan el mismo color me voy a título aquí está un color copio este color este código que está aquí que me voy a subtitulo el subtitulo en color le pego ese color aquí para que los dos tengan el mismo ok lo próximo que me tengo que fijar es por ejemplo uso lato black 16 me voy a subtitulo y aquí busco lato black 16 algo así ok ya tengo mi botón y ahora faltaría enlazarlo con la página de producto entonces le doy aquí donde dice establece el enlace página producto y le doy que lo abra en el mismo en la misma pestaña que en la misma ventana o tab del navegador porque si lo colocó que se abre en un nuevo tab vamos a abrir una pestaña adicional le doy aquí y le doy guardar Está bien y ya tengo enlazado esta página de home con mi página del producto ahora simplemente es muy fácil me cambio acá a la página del producto guardar y salir y aquí en este que debo agregar esta página de producto bueno básicamente debes agregar una descripción una imagen algo del producto con un botón que es donde ellos van a comprar que la página home usualmente es diferente al producto porque básicamente puedes agregar más cosas puedes agregar un menú puedes agregar una página de contacto puedes agregar muchas cosas que una página de producto no tiene ok la página de producto es únicamente para mostrar el producto mostrar el precio la rebaja y todo eso no necesitas una página de producto en este caso yo la estoy haciendo estoy separando de página home del producto pero yo puedo implementar en esa página home un botón para que ellos directamente lo compren en este ejemplo voy a agregar una imagen voy a agregar un panel en blanco lo voy a agregar una imagen asegúrate de usar una imagen horizontal vertical o con sombra porque si usas la primera es 3d que es diferente voy a agregar una imagen con sombra aquí está y asegúrate de cambiar la imagen entonces yo simplemente voy a agregar aquí este botón que diga eh gran oportunidad le agrego un botón le agrego un botón 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 de comprar ahora y si quiero le agrego un texto por ejemplo así destacarlo pero recuerda que esto es ya diseño de página este es el diseño de página entonces básicamente esto ya lo tienes que colocar tu ok pero puedes colocar precio real 299 dólares valor para esto y lo tachamos y lo colocamos así nuevo precio 99 dólares lo subrayamos lo colocamos en rojo algo así 200 dólares bueno algo así bueno esto como está centrado yo lo voy a colocar a la izquierda algo así ok donde voy a conectar este botón bueno ya tenemos la página creada y lo que voy a hacer es conectar este botón de comprarlo ahora comprarlo a mi producto es súper checado pero ese producto todavía no lo he creado entonces necesito crear le voy a dar guardar ok le doy que guardar recuerda que estos pasos lo puedes ir haciendo poco a poco a medida que vas a crear tu página web o puedes ir creando las páginas en blanco creas un botón y después le haces el diseño para que ya conectaste todo ok básicamente creas un panel un botón y ya vas haciendo el siguiente tutorial que te estoy explicando esto para poder ir avanzando más rápidamente ya entiendo que estés haciendo el diseño entonces tienes que pausar el video terminar la página y seguir con el video te recomiendo crear la página home con un botón que es redireccionar la página producto o si vas a usar la página home como donde vas a vender el producto vas a agregar un botón ok lo siguiente es ir a superchecados en superchecados vamos a crear el producto aquí me pide agregar mi nombre Miguel nombre de la compañía número telefónico un código postal una dirección ciudad estado ahí el que sea luego voy a llenar toda la información correctamente le damos guardar ok y aquí tenemos nuestra oficina de superchecados acá tú puedes ver los productos que has creado crear un nuevo producto crear ofertas si quieres crear ofertas con cupones por ejemplo que ellos introduzcan un cupón de manera que aquí en el superchecados les refleje realmente el precio real menos el cupón de descuento que les hiciste las ventas que ha realizado las afiliaciones si vas a trabajar con afiliaciones entonces yo me voy acá donde dice crear producto o lo puedo dar clic aquí en este botón azul de crear producto el nombre va a ser curso marketing cierto porque es el curso que estamos vendiendo y este aprende todo sobre el marketing ok que agregas una imagen del producto si lo quieres hacer le damos siguiente aquí vamos a agregar nuestros métodos de pago tienes que darle agregar y seguir los pasos que te indican acá tienes que estar seguro de que cuando ingreses en esta página de paypal coloque las llaves live ok porque vas a ver dos opciones arriba inbox sandbox y live yo lo voy a hacer rápidamente para que veas a que me refiero le damos loggear la página de paypal me loggeo y aquí es lo que te refería tienes sandbox y tienes live tienes que crear la aplicación en live si la creas en sandbox tienes que habilitar esta opción porque es método de prueba pero no te recomiendo usarla porque sandbox aquí en paypal es muy complicado de usar tienes que crear unos usuarios para poder aceptar los pagos es un poco complicado te recomiendo que lo hagas de una vez live ok creas la aplicación entonces cuando creas la aplicación automáticamente te va a dar la client id que está acá la vas a agarrar y la vas a copiar acá y la secret id que la vas a sacar de aquí le da show y te sale la llave copiamos nos vamos acá y pegamos descripción pago paypal le damos ok y todo copio bien y todo está sin espacios sin errores me lo va a aceptar como me lo acepto acá selecciono ese paypal no importa que yo tenga varios supongamos que ya que el gaste es el tuyo ok y aquí selecciono el tipo de moneda va a ser por ejemplo dólares va a ser un pago único de ¿cuánto? 99 dólares ok porque ya lo rebajamos de 299 a 99 y listo ya por acá no tienes que hacer más nada le damos siguiente ok esto si quieres una filiación para productos diseño ¿qué tipo de diseño vas a usar? yo voy a usar este si quieres indagar más cómo se ven estos diseños en mi canal tengo eh cómo trabajar con los 2 step checkout o puedes usar cualquiera de estos dos yo voy a usar el alterrativo la página de gracias en este caso tienes que venirte para acá crear una página de gracias que diga gracias por comprar el producto pero en este caso yo voy a agregar una página que sea de área de miembros ok entonces va a ser área del curso curso área miembros del curso y le damos crear ya tengo entonces mi página home mi página de producto y el área del curso ok el área restringida del curso entonces él acá me pide una página de gracias que no la tengo que debo construirla si le quiere construir yo voy a elegir la página del curso a ver dónde estoy la página del curso ok seleccione la página donde usted va a vender este producto porque estoy eligiendo la página del curso porque luego que ellos compran ellos lo van a llevar a la página de gracias cuál va a ser para mí la página de gracias puede ser una página que diga gracias por comprar el producto que se dé el bucón así desde aquí le agregas un botón y lo enlazas con el producto o lo enlazas directamente con el curso yo lo que voy a hacer es enlazarlo directamente con el curso ellos compraron el producto los llevas de una vez al curso seleccione la página donde usted va a vender este producto yo lo voy a vender en no te pierdas esta oportunidad ok y lo que es el siguiente aquí es una lista de mail inbox donde tú vas a guardar esa información los clientes van a dejar su nombre su correo ok y esa información tú la vas a almacenar en una lista de mail inbox yo lo voy a almacenar en pone número 1 ok aquí puedes deshabilitar los correos del comprador para que no les llegue nada o puedes simplemente usar un mensaje predeterminado le quitas esto y le dices y un mensaje predeterminado que diga gracias por comprar el curso y le escribes aquí un correo que diga bienvenido 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 al curso algo así y le pones aquí no se le pegas la url del curso donde lo vas a tener básicamente la url del curso es cuando te vas a leer learning ok y creas el nuevo curso que esto va a ser todo con tu instructor con tu registro con tus módulos todo esto tienes que hacerlo ok y vas a tener acá arriba donde dice obtener el código para insertar en y vas a copiar este primer url ese es el acceso al curso si yo copia esa url y le abro una nueva pestaña vas a ver que se abre el curso con mis módulos aquí entonces yo quiero que ellos tengan acceso aquí desde el correo de gracias entonces en el super checkout aquí yo lo voy a colocar puedes acceder al curso desde aquí y le pego aquí o si yo quiero le pongo aquí el enlace aquí le pongo un enlace a ver le pongo un enlace el enlace va a ser el del curso entonces cuando llegas de aquí nos va a llevar a la página del curso que es esta ok o si no puedes acceder desde el botón de arriba accede desde esta url ya tengo mi correo de curso preparado tú puedes preparar a esta plantilla como tú quieras solamente te estoy dando un ejemplo le damos siguiente me dice que no tengo área restringida porque todavía no la he creado le doy siguiente me dice nuevo learning registrar nuevo estudiante en el nuevo learning le voy a seleccionar mi curso que es plan bronce le doy siguiente acepto los términos le doy crear productos como puedes ver yo no selecciono ninguna área de miembros porque no tengo ninguna área de miembros creada todavía vamos a crearla nos vamos acá y aquí arriba dice crear área restringida le damos click y colocamos el área de miembros para mí el área de miembros va a ser curso marketing igualmente curso de marketing y esto es un paso muy importante porque tienes muchas opciones que la primera opción que tiene es conceder automáticamente al área de miembros esa no es la que queremos que nosotros queremos que ellos paguen o sea que si ellos se registran a registrarse con esta opción ellos automáticamente van a tener acceso a la área de miembros ok ahora la segunda opción es pago o manual entonces o ellos acceden manualmente se registran y yo los apruebo manualmente o ellos pagan entonces este es el que más me interesa porque si ellos pagan a través de superchecados el sistema automáticamente les va a dar acceso a esta área de miembros pero digamos que no sé un cliente no quiere pagar por paypal o tiene problemas entonces le voy a aceptar la moneda local de mi país entonces él puede registrarse en el curso no va a tener acceso al curso porque no ha pagado pero yo me puedo ir luego te muestro donde puedes ir para poder accederle el acceso manualmente a él ok entonces le seleccionamos pago y manual cómo va a ser el tipo de autenticación o el tipo de login web con un correo y clave ok aquí vamos a seleccionar la página del curso que va a ser área del curso la página dentro del sitio web aquí no vamos a seleccionar nada pero aquí sí vamos a elegir el curso entonces vamos a elegir aquí el curso plan bronce lo que me pide redireccionar después de iniciar sesión redireccionar la página o redireccionar la página del curso yo lo voy a redireccionar directamente a la página del curso luego que ellos inician sesión entonces esto te sirve cuando agregas un botón de login entonces redireccionar la página del curso cómo debería abrir el e-learning en una pestaña nueva o en la misma pestaña ok lo voy a colocar en la misma pestaña después de salir el e-learning a dónde los voy a llevar bueno a la página de home ok para que o a la misma página del curso entonces si ellos se salen lo vas a llevar a la página del curso para que vuelan a loggearse o a la página home entonces yo lo voy a agarrar en la página home aquí vamos a seleccionar la misma lista que seleccionamos en superchecados debemos recordar siempre trabajar en una única lista ok le damos funer número 1 que fue la que seleccioné en superchecados si no te recuerdas tienes que ir a superchecados ok editar el producto y luego ver qué lista usaste pero debes recordar le damos guardar ya con esto se va a crear o se va a generar un nuevo vamos a editar por edición a ver que se me hizo aquí está página más curso vamos a darle clic a los tres puntitos y le damos donde dice publicar para que me lo suba y me lo deje donde citos que no están publicados a los publicados si está publicado no importa por qué porque si no está publicado o está publicado realmente esta URL no tiene acceso nadie tiene acceso a la URL solamente tú ok porque esa URL pues básicamente es únicamente para poder ver el sitio web como se ve pero no se publica en ningún lado ok y aquí podemos ver el área de miembros ok y aquí puedes ver que tiene una periódica aquí arriba blanca el sexo se lo puedo cambiar aquí le puedo colocar un color azul para identificar que esta área de miembros está conectada a esa página entonces tengo mi área de miembros color azul conectada a esta página color azul entonces ya tengo mi curso conectado al área de miembros y todo listo que me falta ahora pues me falta ir a super check out darle editar y ahora sí seleccionar el área de miembros me voy acá donde dice áreas restringidas y aquí ya me sale el área de miembros que ya creé curso marketing siguiente digo todo seleccionado lo doy guardar y listo ya he creado mi curso conectado al curso y conectado al área de miembros entonces simplemente le doy donde dice links y aquí tengo varios links la página de ventas la página de gracias y la página donde ellos van a ser cargados monetariamente ok le damos copiar en la ur en la portapapeles y nos vamos directamente a mi página de producto o a la página donde yo voy a colocar el botón para que ellos paguen o que le de botón de comprar ahora por ejemplo aquí en este botón de comprar le doy donde dice establecer enlace aquí tienes dos posibilidades puedes agregar esa url que yo copié ok o puedes irte donde dice super check out aquí te aparecen los productos que has creado en super check out entonces va a ser curso marketing aquí te va a decir el monto la moneda ups monto la moneda y todo ok le damos seleccionar y ya esto automáticamente está enlazado con el producto que crea en super check out simplemente le damos guardar y ya lo que nos queda es hacer la prueba si nos vamos a la página home ya entonces empezamos el vídeo diciendo necesitamos una página web ya tenemos la página web necesitamos un área de miembros ya tenemos el área de miembros conectado al curso necesitamos el curso creado yo ya tengo el curso creado pero puedes quedarte aquí hacer el curso las lecciones todo lo que vas a ingresar al curso que más necesitamos crear el producto super check out ya también lo hicimos lo conectamos al área de miembros y listo básicamente podemos hacer los pasos que hace el cliente el cliente va a entrar en este sitio web va a ver esta página ok dice ok si lo quiero comprar entonces le da click si lo quiero comprar le da click al botón entonces al llevar el click al botón los debe llevar a la página del producto ok entonces si hacemos la prueba le doy click al botón y me lleva a la página para comprar el curso ahora si yo le doy click al botón de comprar me debe llevar al super check out si yo le doy click comprar me va a llevar al super check out realmente aquí tenemos el curso tenemos la imagen que agregamos la descripción del producto y el precio vamos a super check out si ves el super check out está en inglés como le cambio el idioma muy fácil si nos vamos acá a super check out porque deje la pestaña de super check out pero no la cerré no importa vamos a super check out y aquí a la izquierda ves que tienes español tienes que asignar español ok lo otro es también el navegador que estés usando si tu navegador está en inglés pues te va a aparecer todo en inglés si está en español super check out automáticamente te va a aparecer en español en este caso yo tengo mi navegador en inglés entonces va a mostrar todo en inglés aquí voy a escribir miguel ok mi país por ejemplo voy a colocar Venezuela password y coloco la clave a ver cómo hacen los usuarios que es una pregunta bastante común cómo hacen los usuarios para poder loggearse y con qué se va a loggear o sea como yo le doy ahí la clave y la contraseña bueno aquí tienes la clave super check out se va a conectar con el área de miembros y con el curso entonces este email que ellos van a colocar aquí junto con la contraseña es lo que ellos van a utilizar para poder acceder al área de miembros ok entonces si ellos tienen alguna duda o en tal caso tú quieres que colocar en el correo de bienvenida que modificamos en super check out donde agregamos el enlace para el curso puedes agregar una información que diga con el correo y la clave que usaste en super check out es la que vas a usar para poder tener acceso al curso ok ya con eso ya quedo aquí listo yo habilite Stripe y modo de prueba ok para poder proceder con el pago en caso tal tú puedes en vez de colocarle 99 dólares le puedes colocar un dólar o el monto mínimo acá es 0.50 no puedes colocarle 0.01 entonces puedes colocarle 50 céntimos o 50 centavos y hacer el pago a ti mismo por 0.50 para comprobar que todo funciona en este caso yo agregue mis llaves de prueba de Stripe para poder seguir los pasos ok aquí coloco un número aquí automáticamente me dice que tarjeta de crédito agregar para hacer la prueba y le doy pagar bueno aquí me dice que requiere a ver ahora si pagamos y esto es básicamente lo que el cliente va a ver si es paga por Paypal agrega su tarjeta de crédito va a ver todo esto que estamos viendo acá que el va a pagar lo llevo a la página de gracias ya le digo continuar y mira donde los va a llevar a la página de área del curso entonces yo voy a introducir aquí mi correo que fue el que utilicé en SuperCheckout y la clave que usé en SuperCheckout y ya ves que ingreso y ingreso directamente al curso entonces aquí me va a enviar los correos necesarios para que que colocamos en la página de gracias y todo eso usualmente los usuarios colocan o crean una página que diga gracias por tu compra accede al curso desde aquí algo así lo puedes crear y lo puedes enlazar como página de gracias en SuperCheckout pero ya de esto viste como funciona toda la conexión que hicimos aquí siempre esto puede depender porque puedes puedes eliminar la página producto y colocarla en home con el producto y solamente utilizar básicamente dos páginas la home y el área del curso y ya con eso ya está listo si tienes alguna duda pues tienes la sección de comentarios recuerda suscribirte a mi canal y darle el pulgar hacia arriba sonido de loscriptores y fireútbol